¡Ah, sí, Néstor! ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Y dónde vas? ¿Para dónde vas? Aquí, estamos preparando todo para el Lomas. ¡Ah! El Lomas 2024, a full, como siempre. Pero vamos a estar. Como siempre. No faltamos nunca, ¿eh? Toda la cátedra de marketing a full con el Lomas. Marketing, dirección general y todo a... Toda la universidad. Que se quiera sumar al evento, ¿no? El evento más importante de Managers de la Argentina. Por eso, porque es imperdible, no podemos faltar. No, edición 17 vamos como siempre con todo, con los mejores disertantes. Perfecto. Y a disfrutar...